Muy buenas a todos, bienvenidos a New Star Soccer Vamos a continuar aquí nuestra aventura futbolística Donde recordemos que habíamos recién fichado por un club Estábamos en el Eibar Y bueno, digamos que tuvimos contactos con el Getafe Tuvimos contactos con algún club extranjero No nos fuimos a ningún club Y finalmente nos llegó una oferta del Real Madrid Una oferta, la verdad, bastante interesante que acabamos aceptando Y bueno, pues aquí es donde estamos Antes de comenzar con el vídeo Sí que me gustaría recordaros Que abajo en la descripción Entréis un enlace Donde podéis comprar, alquilar, reservar Bueno, alquilar, no, perdón Comprar y reservar juegos más baratos Juegos con descuento Que por un lado de vosotros sale más barato Y al mismo tiempo a mí me ayudáis una auténtica barbaridad Como os digo, son juegos donde podéis reservarlo Por ejemplo, aquí está destacando esto Pero si queréis saber a ver todo, os salen más Si el precio de la reserva baja Es decir, si en vez de valer ahora 39.59 Yo que se vale 38 euros Ese euro con 59 os lo dan Pero si suben, os cobra más También tenéis pues tarjetas prepago Pues los juegos más vendidos Podéis buscar qué juego que os dé la gana Tenéis cosas de Nintendo, Xbox, Playstation, PC Y hay que ir que son para nivel mundial Y otros para Europa Y otros para España En este caso, por ejemplo El Fútbol Manager para la página de EA Es para nivel global Yo que sé, el Star Wars También para nivel global Estoy buscando uno que sea para Europa Para que lo veáis Ratchet & Clank Él lo pone Europe Que es solamente para Europa Pero bueno, simplemente tener en cuenta eso Y al mismo tiempo agradeceros Como siempre Muchísimas gracias A todos los que compréis con enlace Porque de verdad Me ayudáis Vamos Una exageración De verdad os lo digo Gracias Dicho esto Vamos con los partidos Vamos con la aventura Vamos con el fútbol Venga Tenemos poca energía Por lo tanto Vamos a hacer ya que estamos Algún entrenamiento Y nos vamos a meter Una bebida energizante Entonces bueno Vamos con técnica A ver si nos sale A la primera esto Perfecto Vale Y me imagino Vale Si Vamos a tener que comprar una letita La vamos a comprar Bien Nos la vamos a meter En el pecho Entre el pecho y la espalda Ahí estamos Y vamos a por el próximo encuentro Vale Tenemos la vuelta contra el Chelsea La ida le ganamos 0-2 Así que bueno Todo lo que sea un empate O incluso una derrota Por un gol de diferencia Por no decir una victoria nuestra Pues pasaríamos A la siguiente ronda De Europa Vale Nos recorta Por ahora va ganando Este partido el Chelsea Pero en las líneas generales Vamos ganando nosotros 2-1 Por lo tanto Nosotros Le va a llegar Si Por lo tanto Nosotros seguimos Por ahora por delante A un gol de diferencia En recorta distancia Sobre todo muy rápido Pero bueno Vamos ganando al fin y al cabo Vale Tiene más sentido Pasar la pelota ¿Podríamos buscar un tiro? Vamos ¿Podríamos buscar un tiro? Podría ser Pero tenía un compañero Mejor situado Con más ángulo Con una línea De pase fácil O sea Este ya aquí Si ya se puede tirar Vamos Aquí ya tenía Bastante más sentido tirar Vale Pues 2-1 En este marcador Le damos la vuelta Al partido en sí Aquí he tirado mal Aquí he tirado mal Y al mismo tiempo Vamos ganando ahora mismo Por 3 puntos de diferencia Aquí he chutado mal Le di demasiado a un lado Quería darle más al medio Pero no le di bien No, no, no No le di bien Hostia que mal ¿No? Hostia horrible el centro La verdad En mi cabeza Iba bastante mejor No os voy a mentir Ay joder Que mal se me dan Los centros Tío Yo no entiendo Por qué el juego Me pone a hacer centros Cuando Bueno Bueno En verdad no lo sé Iba a decir Iba a decir Cuando en verdad Se me dan mal Pero la verdad No sé cuál es mi estadística O sea De centros De balones Como estos De Porcentaje que hago bien Y porcentaje que lo hago mal La verdad es que no lo sé A lo mejor mi percepción es una Que es que lo hago mal Y luego lo ves Y dices Bueno Tampoco está tan mal ¿Sabes? O sea No es tan malo O sea Podría ser Podría ser Vale Aquí vamos a elevar la pelota Ah bueno Vamos a pasarla aquí Hostia Ah que es un pase de cabeza Mierda Hostia No sabía que era un pase de cabeza Si me sabía que era un pase de cabeza Era un poco más flojo Pensaba que era un pase De con el pie Raso Bueno 3-1 Tiene buena Nah ya está Hechísimo Vale Pues hemos ganado A ver Hemos fallado varias cinemáticas Eso es cierto Pero con la tontería Hemos hecho un gol Y una asistencia Entonces Mala puntuación Ahí está No tendremos Pero tampoco el 10 Porque hemos fallado unas cuantas Cinemáticas Pero buen partido Bastante buen partido Pues con esto Nos darán un total de 22 moneditas Bienvenida sea Vale Perfecto Pues prosigamos Estamos viendo energía Pasa la siguiente Tu novia Desea que le prestes un scooter Para un paseo ¿De esas hacerlo? Hombre joder Vaya pregunta Claro que sí Ha chocado Es gracioso Porque aquí La pregunta no es ¿Qué tal está la moto? La pregunta es ¿Qué tal está ella? Bueno entiendo que no ha pasado nada O sea quiero decir Está bien No tengo que ir al hospital Entiendo ¿no? Bueno partido contra Sevilla Partido difícil Los partidos contra Sevilla Nunca son sencillos Bueno este pase Esto no va a salir bien No creo que salga bien Esta cinemática Hostia pues ha salido bien Sinceramente No las tenía para nada conmigo Para nada Para nada Pero bueno salió bien Así que Maravilloso Vale pues ya tenemos Una asistencia Que además nos pone por delante En el encuentro En el partido En el marcador Vale Rechaza los palos Venga Minuto 30 35 Vale Bueno pase sencillo Aquí no hay que darle Tampoco muchas vueltas Es un pase normal La verdad No tiene historia Sería complicarnos la vida Hacerlo más Complejo Y aquí pues Similar Vamos Vamos Bueno pues El 0-3 el marcador Y de los 3 goles 2 son asistencias nuestras Nos recorta distancia El Sevilla Justo antes del descanso Hostia cuidado eh Es un gol eh Cuidado Cuidado que es un gol eh Vamos Tres asistencias Acabamos de hacer un hack trick De asistencias Hack trick De asistencias Si Bien ahí Chavales Bien ahí Vale Pues voy a pasar Uy no 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 Iba a pasar por el medio Pero me arrepentí Pensé que tenía más tiempo De pasar Vale pues otro pase Oye no creo que hagamos Cuatro asistencias En un mismo partido No Bueno aquí diría Sinceramente creo que el portero Se la come Pero bueno Tres asistencias Se viene un bonito 10 Se viene un bonito 10 Lo sabemos todos Como no me den un 10 Hemos hecho tres asistencias Tres asistencias Vamos Es que era un 10 De clarísimo Subimos al nivel 7 Al 8 Perdón Al 8 Si Subimos al nivel 8 Maravilloso Maravilloso Bueno Seguimos líderes Somos Somos patricio No hay forma de tenerlo Cuando se Bueno Seguimos Está muy bien La verdad que hemos estado Bastante finos Las cosas como son Vale Pues perfecto El entrenador te sugiere Que entrees las siguientes habilidades Antes que empiece a deteriorarse Velocidad Vale Vamos a meternos A entrenar velocidad Así que habilidades Velocidad Uff Los conos Buah Que rabia me los conos No me gustan Bueno Siento si ahora estoy en silencio Pero es que Mi dedo Tapa Es que Soy el único Que en su propio dedo Tapa la pelota Y no ve Lo digo en serio No estoy No me da para otro Vale No me da Vale Voy a comprar Una bebida energética Y Me la voy a meter Y venga Siguiente encuentro Algunos compañeros te invitan Ir de compras Si vamos a compras No voy a comprar nada Pero bueno Les acompaño Pero no No voy a comprar nada Esto es Copa del Rey Contra la Real Sociedad Vale Partido de Copa del Rey Me voy a cambiar la equipación Vamos a ver de negro Y venga Copa del Rey Vamos a ver que tal Oye Podemos caer en Hacktrick Ahora que lo pienso En Hacktrick Triplete Perdón Hacktrick Porque estamos Vivos en Copa Primeros en Liga Y estamos en 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 Todavía estamos en Champions Ay que pena O sea Realmente Seguimos O sea Podemos ganar 3 títulos Podemos ganar 3 títulos La Liga la tenemos Prácticamente Vamos La Liga tenemos Bastante puntos de diferencia O sea que va Bastante bien Bien La Copa Esto que son Cuartos No sé si son Creo No tengo claro Pero puede ser que sean cuartos Ay la paró Mierda La paró No era mala opción Tirar No era mala opción Creo No sé si le va a llegar el pase Porque hay un tío ahí Pero lo voy a intentar Otra vez La ha vuelto a parar Oye lo para todo ese portero Que cojones Lo está parando todo El cabronazo Lo estáis viendo Lo para todo El tío 2-0 Ojito eh Le pega mal Le he pegado mal Al palo Le he pegado mal Le he pegado mal Lo dije antes de tirar Le pegue mal No le he pegado donde quería No le he pegado donde quería Mierda Es un 2-0 Hay que marcar un gol Aunque sea perder Pero por un gol de diferencia Un 2-1 Al menos un 2-1 Mierda Mierda Vale Vamos a tener que remontar En la vuelta 4-9 Vamos a tener que remontar En la vuelta Por cojones 2-0 Mierda Mierda Tío Que mal resultado Oye El porteo rival Hay que decir una cosa Lo paraba todo Chaval Eh De que tu club Podría querer Prolocar tu contrato Visión Vale Por partes Me quiere renovar el contrato Renovar contrato Creo que no lo voy a negociar Creo que lo voy a aceptar Directamente Me dan 3 monedas más Voy a aceptar oferta Tu agente mejoró el contrato En ese momento En los negocios Que ha partido Además de mayores Bonificaciones Sí, tal cual En un monto De 13 monedas Por partido Vale Visión Me ponía que quería Que entrenásemos Vale Vamos a meternos A entrenar Visión Un momento Visión Sí Hay que darle Al muñeco ¿No? Vamos Le dimos Bien Bien Bueno Me tengo que meter Ya Ustias Te está a tomar Por culo Chaval No sé si lo voy a dar Está Buf Qué mal No, no, no Está muy lejos Además Está muy lejos Le di mal Además le di mal Las cosas como son Vamos Le dimos Vale Bueno Dos estrellas Vale Pues vamos a meternos El chute Uno de estos Pum Compramos Nos lo metemos Y venga Ha declarado que Al entrenador de Madrid No le interesan sus jugadores La novia Nuestra novia Ha declarado que Al entrenador del Madrid No le interesan sus jugadores En una entrevista de radio Perfecto Ya no tengo novia Fuera novia ¿Deseas dejar tu relación? Sí Tal cual O sea No puedo rasgar así Fuera No quiero tener una novia así Ha sido elegido Como sustituto Para este partido Y que el turno de Madrid Es muy bajo Eso es por la novia Eso es por la novia Vamos a ir leyendo comentarios Conseguiste novia Suu Ya no eres virgen Es verdad Es verdad Ya no soy virgen Aunque ya acabo la relación Pero es verdad Tienes razón Hola Bienvenido a Pum 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 Hegado Eh 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 Yo para que estás cantando Las vocales 10 de 10 De ese comentario Yeño XD Hegado Los fans se enojaron con vos Porque eliges siempre A tus compañeros Entreador y novia Antes que ellos Bueno Más o menos Siempre intento que El que esté más alto Bajarlo Para que esté más bajo Subirlo Siempre intento eso Siempre lo intento Mira Vamos a empatar Por no ponerme titular Entreador Uy va Vamos a empatar Por no ponerme titular Campaña Le hago la cama Al entrenador Le hago la cama Al entrenador Es broma O no Podría ser broma No en verdad Es broma Vale Edición de moneditas Bienvenida sea Venga Siguiente Dilema ¿Qué pasa? Almirador es buen entrenador Voy a subir el entrenador Que lo tengo más bajo Eh yo siempre intento equilibrar El que tenga más bajo Voto por él Vale Este partido es clave Chicos Esto es clave Esto es clave Hay que darle la vuelta Hay que darle la vuelta Me voy a poner aquí La espada Y el nivel de esfuerzo Me voy a poner tres corazones Hay que quedarlo todo Hay que ir Hay que ir al saco ¡Vamos! 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 Vale Vale Tengo que quitar El nivel de esfuerzo Tan alto Porque puede haber prórroga Y quiero jugar la prórroga Vale Ponle dos Dos asistencias nuestras Entredador Calladito Para que luego rajes Entredador Para que luego rajes Para que luego el entrenador raje ¡Vamos! Dos asistencias Y un gol nuestro Dos asistencias Y un gol nuestro Sigue rajando Señor entrenador Sigue rajando 3-3 va esto 3-3 va esto Venga 4-1 Bien Vamos Ganamos por un gol 4-3 en la general Que es la que importa al final Le pego mal Vale No le pego como quería Pero aún así bien Vale Pasamos Va a chutar desde aquí Llega el rebote Otra vez Le ha vuelto a parar Oye El portero ese para una barbaridad Lo que para ese portero No tiene sentido Chaval Increíble lo que para ese portero O sea No tiene sentido Vamos Otra asistencia Se viene un 10 Vamos Pero sólido de cojones Se viene un 10 Sólido de cojones Sí, 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 sí Un 10 Sólido Remontada Espectacular 5-1 La general 5-3 Si no me equivoco Y nos van a dar un 10 Pero vamos 3 asistencias Y un gol O sea Espectacular 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 Somos Patricio Vamos Es que la hemos reventado Hemos ido con toda la rabia Venga Los dos puntos Quejándose de darle al palo En los dos Con entrenamiento Dios Si entro a la pelota Tiene el arco agrandado Yo Pues sí Aunque lo veo Muy chico Vale 27 monedas Monedas hemos recibido Venga Tu bicicleta Necesita ser reparado Con urgencia Pues reparemos Reparamos todo Prosigamos Contra Sporting Venga Los enviadores del real Son exigentes Cuidado con esos Un segundo Ahora sigo leyendo Un segundín Vale Vale, bien Trata de mejorar Tus habilidades Porque te pueden Abuchear Durante un partido Vamos 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 Te pueden abuchear Durante un partido Y hacer que no te den Una cinemática Dicho y hecho Pero una pregunta Oye Le he dado mal Creo Vale Pero aún así Fue Bueno Pues asistencia Un poco rando Un poco rara Pero ha entrado Pero Una pregunta De Bros El tema del abucheo Y tal Sería por rendimiento Sería por rendimiento ¿No? Sería por rendimiento ¿No? Vale Bien Pero salió bien El pase Salió bien El pase En este juego Hay balón de oro Otra asistencia En este juego Hay balón de oro Porque esta temporada No Pero ojito Que vamos muy fuertes Por el balón de oro Buf Lo tengo aquí El balón de oro No esta temporada Pero lo tengo presente Voy bo Qué mal Hago esos pases Los hago fatal Qué mal se me dan Esos pases Bueno Este no ha ido del todo bien Pero llegó Lo suficientemente bien Para que llegase Ahora sí Yo creo que vamos a tener Un 10 Por ahora Yo al menos creo que Por ahora Vamos a tener Un 10 Creo Bueno Y ahora ya Nada Vamos Vamos a tener un 10 Me extrañaría bastante No tener un 10 Consigue Otra novia Esa está muy pocha Además su relación Está empeorando ¿Cómo que está muy pocha? Te he dicho Que mi novia es fea Tu novia es pocha Hégalo Hégalo Déjala Que tu novia está pocha Pero me ha hecho gracia No me lo esperaba Que no me lo esperaba El comentario Tu novia está pocha Mi novia está pocha Talento natural Me ha hecho gracia De tu novia está pocha Ah ya está Ya le acabo la relación Ha hablado Ha sido muy tonta Ha hablado Donde no tenía que hablar Algo que yo no opino Que yo no comparto Fuera Fuera Te es jodido esta Vamos Pues es jodido Pero ha entrado Ha entrado Ha entrado Vale A ver Hogar Vale Pues vamos a comprar una lata Nos la vamos a meter En cuerpo Y en pecho Y en espalda Terminamos de leer Los últimos dos comentarios Y por aquí lo dejamos Oye Muy contento Muy 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 contento Vamos a mirar No sé si Donde yo podía ver Calificaciones Es aquí Mira 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 Ah no Disparos largos Ah no Pues fíjate en pases largos Me va bastante bien En pases largos Pues yo claro Tenía la sensación De que mis pases largos Eran malos Y fíjate Es junto a regates Lo más alto que tengo Y mira los remates De cabeza Tengo mejor pase largo Que pase corto No me lo esperaba No me lo esperaba Por eso quería mirarlo Los mejores entrenadores Solo puedes obtenerlos Con dinero real Y tienes que tener Internet activado Buf Paso Pero gracias Parisino Si fuera aficionado Del Madrid Y mandaras a callar En un partido de copa Contra el Numancia Tercera Diría que eres bobo Pero como no soy Aficionado del Madrid Pues me agrada Que lo hagas Saludos Crack Bueno chavules Por aquí lo dejamos Bastante bien La verdad Bastante contento Espero que os haya gustado Cuidaros Hasta la próxima